Vamos revisando las informaciones más destacadas y hablamos de lo que ocurre en la frontera, de hecho en puertos chilenos, y es que se tiene prevista en horas de la tarde una reunión entre la empresa portuaria de Arica y también la administradora de servicios portuarios de Bolivia, la ASPB, sobre el incremento en las tarifas para la carga boliviana que se encuentra confiscada en este momento. De hecho, se generaron movilizaciones en horas de la mañana en Puerto Arica. De esta manera, los transportistas pesados de carga internacional del país realizan una protesta en inmediaciones del antepuerto de Arica en Chile. Esto con el fin de quemar llantas y gritar estribillos pidiendo la liberación de la carga de importación boliviana y una solución al conflicto por los incrementos de las tarifas en el servicio en el puerto de Arica de manera unilateral, vulnerando el Tratado de 1904. Recordemos que en reiteradas oportunidades, el sector de transporte pesado de carga internacional de Bolivia ha mencionado que esto está siendo tomado como un secuestro a la carga de importación del país y atentando los derechos humanos del sector de transporte. Los transportistas aseguran que se encuentran molestos tras 14 días de esperar que la terminal portuaria de Arica atienda el despacho de la carga del país, tanto de exportación como importaciones. Al momento existen más de mil camiones parados en los garajes que ya fueron colapsados la pasada. El sector del transporte exige ser parte de la reunión que se realizará a las 3 de la tarde entre la gerencia de la SPB y el director de la empresa portuaria de Arica.